en la región y este es el hecho más reciente. Un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander UIS resultó herido luego de la explosión de un artefacto que se encontraba instalado en el baño de hombres del edificio de la Escuela de Diseño Industrial de la institución. Nuestra periodista Carmen Ejía nos tiene más detalles de esa situación registrada a un día de la movilización nacional programada para mañana en rechazo a la reforma a la Ley 30 de la Educación Superior. Muy buenas tardes y efectivamente en un baño de la Universidad Industrial de Santander fue activado este artefacto explosivo que dejó gravemente afectado a un joven de la Facultad de Ingeniería Civil y que estaba recibiendo clases en el momento que explotó la papabomba y se dirigió a este baño. El joven es de la Facultad de Ingeniería Civil, pero como les mencioné estaba recibiendo una clase en el edificio de diseño industrial. Como ustedes observan en las imágenes, así quedó pues ese sanitario luego que esta papabomba o artefacto explosivo de alto poder, como lo han llamado algunos docentes de la institución, se activará. Se presentó una explosión de un artefacto, de un poder que no habíamos registrado en la historia de la universidad, destruyó el baño, como las imágenes lo muestran y pues tenemos que lamentablemente decir que había un estudiante que estaba al lado del baño. Aunque inicialmente el joven fue atendido en la enfermería de la universidad, fue trasladado a un centro asistencial donde el parque médico indica que su estado es crítico. Pálido, demasiado pálido, con muchas esquirlas como de cositas blancas en la cabeza, la camisa mojada toda la parte derecha y el pantalón estaba súper mojado. El estudiante tenía laceraciones de primer grado en miembro inferior derecho. Según el jefe de la división de la planta física de la institución, con este es el tercer atentado de este tipo que se comete en menos de dos semanas en la universidad. Esta situación ha ocurrido en tres baños públicos de la universidad. ¿Creemos realmente que estos artefactos explosivos se están fabricando de alguna manera dentro de la universidad? En estos momentos los directivos en compañía de las autoridades tratan de establecer si fueron agentes externos o por el contrario los mismos estudiantes quienes provocaron la explosión de estos artefactos. Esta es la información que se tiene por el momento desde la Universidad Industrial de Santander. Ustedes continúen con más noticias en estudio. ¿Está bien?